Continuamos, beneficiario de DACA de Chicago aseguran que han experimentado retrasos en las renovaciones en sus permisos de trabajo. Y vamos a pasar con Mariana Reyes, quien conversó con algunos de ellos, ahora nos cuenta cómo es que todo esto ha afectado sus vidas. Mariana. Así es, Alfonso Anabel, es un retraso que la verdad hemos reportado en el pasado, pero que sigue registrándose. La espera, dicen, les genera ansiedad, piensan en todo tipo de escenarios, mientras ocurre una espera que no tiene fecha de caducidad. Según María, su hija perdió temporalmente su trabajo, mientras esperaba la renovación de solicitud de DACA. Pero esta vez duró más de lo normal en llegar su permiso, que en su trabajo estuvo como un mes fuera del trabajo, porque debido a que no estaba actualizado su permiso de trabajo. Dice que la incertidumbre acompaña a su familia constantemente. Yo no conozco nada allá, yo siento aquí mi lugar donde yo he crecido aquí y pues es algo difícil que, ella no quiere irse. José, por su parte, cuenta que esperó seis meses por la renovación de su permiso de trabajo. Pues sí, mucha incertidumbre, muchos nervios, mucha ansiedad, porque no sabía cuánto tiempo iba a tardar mi nueva DACA para llegar. Laura Mendoza de la organización Resurrection Project asegura que estos retrasos son cada vez más comunes. Las solicitudes de DACA en este momento se están retrasando hasta seis meses, para algunas personas hasta más tiempo. Pues cuando preguntas, les mandas un mensaje o una llamada a la agencia, te dan la misma respuesta, o pues nomás estás en línea para ser procesado y tienes que esperar, ¿verdad? Y mientras esperan, la vida de los llamados soñadores y de sus familias se ven afectadas. Ahora las personas, los beneficiarios de DACA ya no son jóvenes, ya estamos hablando de personas que son de 24 a como 43 años. Entonces, personas que ya tienen muchas responsabilidades en la vida, están como que entre el spa y la pared, ¿no? No pueden conseguir un trabajo porque no tienen este permiso de trabajo, pero pues no tienen dinero. Los senadores Dick Durbin y Tommy Duckworth de Illinois, entre otros, enviaron una carta al director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, instándolo a reducir los tiempos de procesamiento y a reducir el volumen de casos pendientes. También pidieron que se modifique el periodo de inicio de solicitud para evitar que los beneficiarios acumulen presencia ilegal. Ahora, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración asegura en su sitio en Internet que ellos continúan adjudicando la mayoría de estas peticiones de renovación de DACA dentro de 120 días y que están haciendo todo lo posible para procesar de manera eficiente estas solicitudes en la medida en que las van recibiendo. Resurrection Project recomienda a los beneficiarios que inicien el proceso de renovación el primer día que ya están habilitados para introducir esa aplicación, que es cinco meses antes del vencimiento de estas aplicaciones. Es todo por el momento. Soy Mariana Reyes. Vuelvo con ustedes. Gracias. 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 Gracias.